Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo, y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabe donde pone su mano, yo con mi punto débil, por eso no la dejo, desde hace tiempo, frente al espejo. Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene. Soy la razón por la que está fiel de la calma, no se conformo, no lo tiene suficiente, deja de pedir, no, no deja que yo me vaya, ella dice que conmigo te sientes diferente, me daña la mente que lo diga así. La que no chiche, quédate en tu casa, baby se pone cuatro letras como NASA, chingando sin condones las plasmas nunca fracasan, me lo maman los manos y hasta la grasa. Ella es una hija puta como Tokio, después que se lo meto la mando pa' onda el novio, y le preguntan que si chingo rico y ese obvio, un puervo no es un puervo si no es de matrimonio, le gusta chingar la reata, perreando sucio tú eres senda de yaca, y el gol le dijo que es chocha con bicho y bicho con alga, y si eres chumba pues mueve la espalda. Mami yo lo disimulo, que Dios bendiga ese culo, te la moto hay tan chulo, se va a venir lirita. Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe hielo. Sabe donde pone su mano, toco mi punto débil, por eso no la dejo, desde hace tiempo frente al espejo. Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene, soy la razón por la que ella pierde la calma, y no se conforme una soja no es suficiente, deja de pedir no, no deja que yo me vaya, dice que conmigo decente diferente, me extraña la mente que lo diga así. Solo tu y yo, viajando por las nubes y el cielo se cayó, dame tu cuerpecito y a la bomba estalló, tu sabes que yo estoy pa ti. Te voy a hacer falta diferente y no te olvidaras de mi. Contigo a las alturas mami elévame, si sabes lo que haces pues enamórame, yo se que ya tu cuerpo esta pidiéndose eso, fuego y fuego. Por lo tuyo y mío es un desafío, a veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río, a veces que a tu casa le he llegado amanecido y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío, toma que este blon te ha encendido, mami ponte ready, hueputa como yo no te has comido, el perfume que regaste por tu cuello, me enredo con tu cabello y tengo ganas de la verte como un sello. Cuando yo la tengo, me dice jálame el pelo, grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que la cana crece y crece. Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo, grita que rico me gusta como mil veces, Nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que la cana crece y crece. Yo siempre la llevo al cielo, conmigo ella quema que al rato se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solito rompe el hielo. Sabes dónde pone su mano, yo con mi puto bebé, pero eso no la veo. Desde hace tiempo, no te despejo. Yo no es lo que la hace para. No, 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 no. Ella me duele lo que dice que... Ella me duele lo que es.